Vamos a utilizar para hacer esta receta 5 cucharadas de mayonesa Hellman's Light 2 libras de camarón jumbo pelado 2 chiles pimentos asados 1 diente de ajo picado 1 taza de harina de trigo Todo propósito, 3 huevos batidos 1 taza de miga de pan 1 taza de perigil picado 1 taza de aceite para fritura 1 pizca de sal y pimienta Así que empecemos a disfrutar esta cocina Yo tengo por acá ya una ollita para hacer mis frituras Le voy a poner a temperatura Y agrego Mi aceite para que vaya tomando buena, buena temperatura Siempre les recomiendo que lo hagan con una buena cantidad de aceite A veces lo hacemos con un poquito de aceite Porque creemos que entre menos aceite Vamos a tener menos problemas con el resultado de las grasas y todo eso No, entre más aceite tenga mejor temperatura La cocción va a ser más rápida El sellado del camarón va a ser mucho mejor Y por ende vamos a tener mucho menos aceite Menos tiempo sumergido en el aceite Vamos a comenzar por acá entonces Voy poniendo acá Vamos a poner acá toda la mezcla Para ir Haciendo el empanizado Voy a agregar unos dos huevitos primero Poniendo harina O sea, primero es harina Vamos a ponerlo bien aquí Como es, ahora sí Voy poniendo harina Mila de pan Y esto lo dejamos aquí así Y primero vamos a hacer rapidito también La salsa Para que esta vaya agarrando muy buen sabor ¿Cómo preparar la salsa? Le vamos a agregar Ajo indiscutiblemente Esto aparte de darle aroma Siempre le da ese rico saborcito Que uno espera en una muy buena salsa Relajo Me pongo un poquito nada más Ok Pon el ajito Vamos con el El chile dulce Miren Yo tengo por acá ya Asadito Y listo Para esta receta Chilito dulce Ahora también Perejil Esto Déjenme Agarrar un poquito Y ese poquito Lo voy a aplicar Y lo vamos a agregar Directamente En el empanizado También le va a dar Muy buen sabor A mi mezcla Ok Y esa idea la podemos tomar Para cualquier Ingrediente Para cualquier empanesadito Que lo hagamos No hay ningún problema Ok ¿Qué le vamos a hacer por acá? Ya tengo casi todo listo Ahora sí Agrego A la reina de las mayonesas Poner acá Un poquito de gel Man light Esta parte Tiene un buen sabor También es muy baja En grasa Y nos va a caer Súper bien En esta receta Acostadita Y voy a licuar esto bien Lo pueden hacer Con la licuadora normal O con esta de mano También caer muy bien Miren Va agregando Buen color El aroma es riquísimo Va tomando buen aroma Va agregando buen color Que se triture muy bien ahí Y agrego un poco de sal Para fortalecer sabor Y pimienta Ahora sí Ya está listo Vamos a dejar acá Y la voy a llevar A la refrigeradora Para que vaya tomando Una consistencia Más firme Ahora tenemos aceite listo Y vamos a empezar entonces A empanizar Esos camaroncitos Vamos a batir esto bien Los camarones Yo traje unos camarones Semi yumo No traje unos camarones Tan grandes Porque te abundan más Yo me quedo aquí mezclando Y vamos a una pausa Y ya venimos Una receta muy de verano Camerón Es empanizados Así que nos vamos Con Chef Mario Ya tienes el aderezo En el refrigerador Y estamos a punto De empezar Nuestro empanizado Claro que sí Empanizado a la inglesa Vamos a ponernos Todo esto por acá Para que nos dé espacio Ahora sí Y vamos a empezar Entonces acá también Miren Puse un poquito De sal y pimienta En la harina Para que Vaya agarrando Sabor Esto siempre se queda En los ingredientes Entonces Se le pongan el sabor Si usted desea Le puede poner Una sal de ajo Esto ya está Bien caliente Le puede poner Una salita de ajo Cebolla Le puede poner Si quiere Un sabrosador De la noz también Esto le va a dar Buen buen sabor Entonces como comenzamos Vamos a comenzar Aquí entonces Dejenme ordenar Todo aquí Vamos con los camaroncitos Primero harina Yo se lo voy a mostrar así Como dicen allá arriba En serie Para que se vaya todo rápido Más fácil Si tienen una bolsita Sellada O una bolsa normal Lo meten ahí Lo mueven bien Y pueden herinar Todos camaroncitos De un solo viaje Sin problema Peladitos siempre Porque o si no No va a agarrar El El harinado No queda bien Se despega Y no queda bien Bueno y podemos trabajar Esto también Con harina de maíz Y cuando hablamos De harina de maíz Estamos hablando De harina De maíz Al polvo fino Que se obtiene Moliendo el cereal Mediante diferentes métodos Como cultivo tradicional De los pueblos indígenas De América El maíz Es en esta parte Del mundo Donde más se consume Especialmente En Iberoamérica Estás usando Harina de maíz Chef Mario Esta es harina de trigo Harina de trigo Pero podríamos Normal Con harina de maíz Lo he hecho Con una ¿Cómo lo puedo decir? Con una cosa Que venden en bolsita Que se comen los niños Con eso Estaban panizando cosas Y queda Muy muy rico No es el cereal de maíz No es el chicharrón Se puede el chicharrón Migas Sí se puede comer el chicharrón O con las de papas Pero con estas bolsitas Que son muy chapinas Muy tradicionales O con las de maíz Quedan Mira Quedan buenísimas Yo he hecho por ahí Hice la pasada Un pollo con eso Buf Quedó Buenísimo Son otras alternativas Para empanizar La tengo por acá Ese es el perfecto La perfecta boquita No los pongo con la mano Porque una mano Voy poniéndole huevo Y con la otra mano Voy enharinando Voy haciendo miga de pan Esta miga de pan Lo hice con cereal de maíz Eso sí Lo hago con cereal de maíz Me gusta mucho Queda un crocate Totalmente diferente En lugar de miga de pan En vez de la miga de pan Me gusta muchísimo más Esta alternativa que yo uso Que queda muy muy bien Y cuando haces números Y cuando haces números Y compras una bolsa De hojuelas de maíz Queda mucho que mejor El aceite ya le bajé Un poco de temperatura Estaba demasiado caliente No lo queremos Tan tan caliente ¿Por qué? Porque toda esa cocina Se quema demasiado rápido En la miga de pan Y el camarón Queda totalmente crudo Y se nos da Un problema ahí Los camarones Siempre tienen que ir Siempre compren Camarones frescos Traten de que no tengan Mal olor Ni nada por el estilo Para no tener Ningún accidente En casita De una intoxicación O algo ¿Ok? Ahora sí Empiezo a poner Los que tengo ya Pone varios Y van a empezar ahí A dorarse Déjame sacar por acá Una piecita ¿Dónde está? Aquí está Esa que me gusta Miren Ya van dorando Va a quedar muy crocantes Y muy ricos Es rápido Y además Delicioso Acompañado con El aderezo Que preparaste Sí Con un aderecito Va a quedar Con este aderezo Que ahí se queda muy bien Es muy tropical Si ustedes desean Le pueden agregar aguacate Piña Que también También le da Buen buen sabor Vamos a voltear esto O sea que están listos ¿Al aderezo Le pondríamos la piña? Sí, yo le pondría Al aderezo la piña Pero un par de trocitos O piña picadita Nada más Para que le dé sabor tropical Y más dulcito Mango verde Mango tierno Le pueden agregar Todos los ingredientes A su aderezo Para que dé Otro Otro sabor Y sea mucho mejor Ok, miren Estos van para afuera Buenísimo Yo me quedo terminándonos por acá Vamos a una pausa Le vamos a ir repasando Ya venimos Y comenzamos con Amaya A ver su receta Gracias Ya venimos Yo sigo por acá En el empanizado Vamos a verlo repasando Estos camarocitos Están casi listos Colocamos en una licuadora Mayonesa Gelman's Light Agregamos ajo Chile Pizca de sal Y pimienta Y licuamos Mezclamos la miga de pan Con el perejil Y rebusamos los camarones En harina Luego en huevo Y finalmente En miga de pan Calentamos el aceite A temperatura media alta Y doramos los camarones Retiramos Y colocamos En papel absorbente Para extraer El exceso De grasa El exceso ¡Gracias!